Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Quisiera estar contigo para quererte más y más Quiero que la distancia no sea el motivo Que estemos separados unos del otro, abandonados Quisiera tener alas para llegar contigo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Desde que tú te fuiste, no sé qué es lo que tengo La vida se me acaba, no sé si voy o vengo Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas Quisiera tener alas para llegar donde tú estás Quisiera estar contigo para quererte más y más Quiero que la distancia no sea el motivo Que estemos separados unos del otro, abandonados Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás Quisiera tener alas y llegar donde tú estás